Distribuciones Reynoso lleva en el sector de las mascotas desde hace más de seis años, aunque empresarialmente su trayectoria acumula casi 30. La principal novedad, además de la ampliación de la superficie es la incorporación de nuevas mascotas como pequeños roedores con razas como hámster rusos, roboroski o panda, cobayas, conejos enanos y peces. Y aquí estamos tocando por el tema de raza de haste, de razas de cobayas, chinchillas, conejos, hurones y mascotas. También cuentan con cachorros incluyendo razas miniatura. Es por ello que los primeros meses se realiza un completo seguimiento en la clínica veterinaria Reynoso con visitas periódicas hasta completar su calendario de vacunación. Y cada 15 días todo, todo es gratuito. Reynoso cuenta además con una amplia gama de alimentación con las principales marcas del sector como Royal Canin, Affinity, Purina o Pedigree, tanto para gatos como para perros. Además comercializa marcas propias de pienso como Imagin y ANC, formuladas con carnes frescas e ingredientes de máxima calidad, con una amplia variedad en función de las necesidades y edad de cada mascota. La tienda completa su oferta con una gran variedad de correas, bozales, comederos y moda específica. Que se pasen y os seguiremos con un regalito y que vean nuestra nueva tienda a ver y opináis si os gusta o no. En breve también dispondrán de un espacio dedicado de forma específica a ganadería y grandes animales en un local próximo a la ampliación recién inaugurada. Quisiera felicitar a todos nuestros clientes y amigos tanto en tienda como clínica veterinaria y os deseamos una feliz fiesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!